Esa canción va a dejar para alguien muy especial, de parte de alguien, muy importante. Esa canción va a dejar para alguien muy especial, de parte de alguien muy especial, de parte de alguien muy especial, de parte de alguien muy especial. Esa canción va a dejar para alguien muy especial, de parte de alguien muy especial, de parte de alguien muy especial. Esa canción va a dejar para alguien muy especial, de parte de alguien muy especial, de parte de alguien muy especial. Esa canción va a dejar.